Bueno, eso fue una noche muy tensa, porque Rusia continúa bombardeando ciudades ucranianas desde su territorio. Hoy por la noche oímos tres o cuatro explosiones. La defensa aérea ucraniana derribó misiles rusos. Y poco antes, ayer por la tarde, un misil cayó cerca de la estación central de Ferrocarril en Kiev. También fue derribada. Lo que hace Rusia es lanzar misiles desde su territorio. Hace una hora lanzó un misil hacia la ciudad ucraniana de Chernigiv. Hay muchas víctimas. Claro, por supuesto, acá caen civiles, ¿no? Permanentemente. O sea, lo que ellos decían en un momento, que no iban a atacar lugares con civiles, esto no está ocurriendo. El ataque a civiles es permanente. Sí, esos ataques son permanentes y no podemos predicar cuando llegue un nuevo ataque. Lo que hacen rusos es crimen contra la humanidad y el pueblo ucraniano. ¿Cómo es el día a día, no? El lugar más seguro en la capital es el subte de Kiev, el metro. Porque es el más profundo de todo el mundo. Una parte de la gente prefiere quedarse en casa. Está monitoreando internet, los telegram canales. Todo es muy tenso. A veces yo puedo decidir ir a la tienda, pero hice otra decisión y me quedo en casa porque hay alerta del ataque militar. Ir a la tienda a comprar algo, bueno, podés llegar a recibir un balazo o el impacto de un misil, ¿no? Es así de peligroso. El solo hecho de ir a comprar a la esquina de tu casa puede ser una tragedia. Claro, no es seguro en las calles. Hay otro peligro en las calles de las ciudades ucranianas. Es que hay muchas dergue rusas, pero las tropas ucranianas las capturan y destruyen. Hay toque de queda en el país. Y como ya saben, Rusia está usando armas prohibidas. Por ejemplo, hace unos días usó una bomba de vacío que cayó en una base militar ucraniana. Andrés, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saludo. Un placer. Me gustaría saber cuáles son las expectativas en Ucrania a partir de la reunión que hubo entre Emmanuel Macron con Vladimir Putin y al mismo tiempo con Zelensky, ¿no? ¿Qué expectativas hay en Ucrania respecto a esta reunión en la que están pidiendo alguna forma? ¿Qué pide corredores sanitarios y, bueno, Rusia dice que va a seguir bombardeando? Nosotros agradecemos la ayuda internacional y todo el mundo lo que hace para nuestro país. Ahora insistimos que la OTAN cierre cielos sobre Ucrania para derribar todos los aviones y misiles rusos, ya que bombardean nuestras ciudades varias veces al día. También es necesario que otros países cierren puertos para barcos rusos y, como ya saben, hay negociaciones en Belarus ahora, pero es poco probable que esas negociaciones den resultados porque las demandas de Rusia son inaceptables para nosotros. Exigen dejar las armas, cosa que nuestro país no hará. Hola, buenas tardes, André. Mi nombre es Gabriela y acá en Argentina nos llegó una información, no sé si ustedes la tienen, que hay un empresario muy importante ruso de apellido Konaikin que ofreció una reencompensa de un millón de dólares a cualquier oficial de la policía para que arreste a Putin. Yo pienso que es una buena iniciativa. Es que solo los propios rusos pueden impedir que Putin cometa crímenes de guerra contra la humanidad bajo el pretexto de mentir sobre los nazis, porque dispara misiles a los civiles, a las escuelas. Sí, 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 sí. Entonces es una buena iniciativa porque si analizamos cómo todo lo que hace el presidente ruso es inadecuado. ¿Tienen miedo a una guerra nuclear que use armas de destrucción masiva? Sí, miren, si Putin es llevado a un callejón sin salida y ve que sus planes fracasan, podría usar armas nucleares. Dios mío, Dios mío. Andrés, te agradecemos enormemente, te mandamos un abrazo enorme desde la Argentina. Ojalá se termine rápido esto. Gracias a usted, muchísimas gracias. Un abrazo al pueblo ucraniano. Un abrazo. Un país que se está destruyendo, ¿no? Tremendo. Ayer hablamos, ¿te acordás de la... Perdón, ¿puedo decir algo? No se está destruyendo, lo está destruyendo un enfermo mental. Sí, sí, sí. Ese señor lo está destruyendo. Gracias.